Imposible amor Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estabas obrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta que estabas obrando mal Es imposible amor Es imposible amor que yo te quiera Mamita que yo te quiera Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Mamita linda a otras tierras a pelear Que estabas obrando mal Y de eso oye tú sabes China Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera Que yo te quiera mamá Si has de tratarme así De esa manera Otro cariño se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar lo que a ti se te olvidó Oye mamá Que es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi China Si has de tratarme así De esa manera Y esto es para que tú sepas mi China Que jamás en tu vida Me vas a tratar de esa forma Que va Sigo disfrutando a mí Pero que risa me da Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mi China Si has de tratarme así De esa manera Por ser tu amor que yo te quiera Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que tu amor no está buena Oye que va Es imposible amor que yo te quiera Que yo te quiera mamita Si has de tratarme así De esa manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder jamás Es imposible amor que yo te quiera Mamita linda así Que yo te quiera Que yo te quiera Que yo te quiera De esa manera ¡Ay! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.